Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí la campaña con el nuevo imperio romano o el antiguo imperio bizantino y vamos a ver, vamos a ver, estaba yo aquí diciendo a ver, a quien le puedo declarar la guerra, que puedo conquistar uno de vosotros me dijo, porque no te anexionas lotaricia o alemania de forma pacífica y yo dije, oye, porque no hacerlo de forma no pacífica, vamos a la guerra que igual nos podría venir bien, y estoy viendo que aquí tengo a una señora que tiene, es nuestra cortesana vale, princesa de lotaricia y tiene una reclamación fuerte contra el reino de lotaricia entonces yo creo que lo suyo sería concentrar un matrimonio con uno de mis hijos, a poder ser, ¿no? a ver, es que no sé si puede ser con alguno de mis hijos estamos en pausa, místicos, príncipe del imperio, por ejemplo posee reclamaciones sobre esos títulos, bueno, da igual contra quien sea, y entonces, al formar parte de mi familia supongo que el reino se quedaría dentro del imperio digo yo, y no se haría rey ni nada parecido que digo yo, ¿eh? que igual me estoy equivocando pero yo creo que sí, que la cosa realmente iría así matrilineal, no, para nada mira, ¿ves este príncipe del imperio? príncipe del imperio, ¿qué es? está bajo tal, tal, ¿vale? es un miembro cercano, hijo de vuestra dinastía hombre, pues estaría bien ¿por qué? porque los casaríamos y al estar dentro de nuestra dinastía oye, pues supongo yo que el título pues lo heredaría los descendientes de esta persona y acabaría siendo nuestro digo yo digo yo, que claro, esas cosas yo no las llevo bien del todo claro, sería casar a una chica de 48 años con un chaval de 8 o de 5 de nada más ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más cosas tenemos pensadas por aquí? en Borgoña, que habéis visto que se ha hecho grande pues a ver, este es su señor podríamos declarar la guerra y bueno, le podríamos declarar la guerra para quedarnos con con pequeños trocitos que la verdad es que pues no, no, no me gusta esto que dice, Alta Borgoña por reconquista imperial que va fijaos, 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 fijaos claro, yo lo que quiero es quedarme con todo ya de golpe como podré hacer aquí en Alemania yo le puedo declarar fijaos, declarar la guerra y puedo declarar la guerra reclamar a Alemania por mi hijo que además es el heredero ¿sabes? dice, atacar a un aliado nos costará 50 de prestigio uff, ¿qué quieres que te diga? me da igual y en cambio, la otaringia es como más complicado, ¿no? porque puedo declarar la guerra reclamar a la otaringia por mi cortesano vale, eso estaría bien pero bueno, también lo que podremos hacer sería dinos aquí y ver a los solicitantes que tenemos que... a ver quién estaría de acuerdo con nosotros es una reclamación débil es una reclamación fuerte ¿vale? ¿qué pasa? este es un príncipe de la otaringia vamos a decirle una cosa primero vamos a invitar a la corte parece ser que sí que vendría vale, me parece bien vamos a invitarlo y vamos a intentar hacer dos guerras a la vez ¿vale? después de planificación de la corte ha levantado un gran ejército de exiliados vale me parece bien vale no la soporto alegre alegre sería lo suyo ¿qué nos hace alegre? bueno, no pasa nada no sé cuándo se aceptan no sé cuándo aceptan esto de venirse aquí con nosotros a ver declarar guerra vale de momento solo por los cortesanos en cuanto venga a nuestro a nuestro lado tengo pensado declararles una guerra alemania y a la otaringia a la vez perfecto aceptado y a este señor pues le podría conceder un título hacendado yo que sé darle el condado de almanac por ejemplo ¿vale? el destino me sonríe mi esposa maer está embarazada vale ¿qué pasa? que tendría un rey ¿vale? bajo no sería un virreinato ¿vale? sería un rey a menos que lo casase de alguna manera con matrilineal vamos a ver varonesa varonesa princesa de abisinia claro no me interesa esta princesa tampoco princesa de apodonia de borgoña de escocia de borgoña de nor alemania vamos a ver si tenemos ¿tenemos alguna hija nosotros? vamos a ver hijos estaréis todos casados ¿verdad? aquí esta casa también este tiene al hombre en la cárcel y si mata al hombre ¿qué pasa? ah este es mi hijo vale vale a ver hijos ¿a quién más tenemos por aquí? esto es un hijo esto es una hija la hija ya tiene vale a ver a ver no, 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 no yo mis hijos mis hijos aquí vale este ya está pillado y estos dos ya están pillados así que pues nada vale pues lo suyo sería claro darle un territorio por aquí y luego reclamarle el reino ¿qué pasa? que sería un rey que estaría bajo mi mandato y lo que no sé es si caería muy bien a la gente ¿por qué? porque ay, lo he perdido tiene que estar aquí en la corte Estefanos bueno más que en la corte oye me vengo aquí y le digo mira declaro la guerra por este hombre ahí llegamos antes ¿qué pasa? es francés vale que sí que es cristiano y lo que tú quieras pero si seguirá siendo francés y eso es algo muy muy molesto ¿qué pasa? que lo podría solucionar si tuviese alguna hija así libre pero como no lo tengo ¿y este esposo qué? ¿cómo va? ¿este esposo va bien? fertilidad es célibe este tiene 25 años y este tiene 42 es de la casa Carling claro de los alemanes estos ¿no? y no puedo yo a este señor un complot para matarlo ¿sabes qué pasa? ah sin complots válidos porque ya estoy haciendo un complot contra este hombre vale 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 pues no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer madre mía que lo he tenido pausa todo el rato bueno no os preocupéis que lo haremos un niño sin guardián educar hijo yo mismo nació en el púrpura pero bueno aunque haya nacido en el púrpura por lo que veo el heredero es quien es aunque no haya nacido así se ha nacido en el púrpura vale está bien y es mi heredero con una esposa muy buena que quiere casarse con un soberano no te preocupes el soberano ya llegará ansiosa encarcelamiento justo 25% contra este hombre duque máximo de Jerusalén bueno es un duque me da igual la verdad es que me da bastante bastante igual vale hijo sin tierras estás en la cárcel que más da que quieres mi señor la pasea contigo le exarca Italia y contenga en matrimonio le exarca con un cortesano quien es esta cortesana es una cortesana normal aceptamos facciones peligrosas muy bien ya vienen ya vienen estamos intentando matar a este señor pero este señor no se quiere morir o eso he visto yo por aquí veis 150% pero no hay manera de matarlo informarle que la mayoría de la población ha sido convertida a la fertodoxo bien 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 con temas de fe parece ser que vamos bien a ver ha llegado un viajero que se llama civilismo bardo puede quedarse tanto como quiera pues porque no venga que se venga vale pues lo que quiero tomar es en una sola guerra mira supe que había presentado el bardo en la corte y le dije lo mucho que valore eso al final alguien que canta gracias mira piedad mensual y tal pues le quiero pegar un bocado así bastante grande aquí que estaría muy chulo rodearíamos sancho borgoña y no sé qué más hay por aquí a ver qué condados son estos o ducados no sé bien supongo que es un ducado a ver qué ducado es este y claro la guerra podría estar muy chula ¿no? porque claro atacaríamos tanto a la tarinja ¿qué es esto? generoso se lo pagarás bien te lo aseguro y tanto vale pues eso conquistando todo esto tendría un territorio muy grande porque además es que todo esto sería súper vasto esto 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 todo esto por aquí y me lo quedaría pero qué pasa que tendría un rey bajo ha creado el título del ducado de vale pues créalo lo que pasa es que no estoy seguro si le puedo pedir que se cambien de no estoy diógenes vale probamos el plan no estoy muy seguro de que le pueda pedir que igual que le puedo pedir a alguien que se cambie que se cambie de ¿cómo se llama esto? mira el esposo está muerto pues oye si está muerto el esposo claro pero tendremos el mismo problema que como son príncipes de nuestra vale que es cierto es de nuestra dinastía pero no es el heredero como lo podría hacer mira vamos a hacer una cosa vamos a darle un condado pequeño es que no sé cuál es la mejor opción así que vamos a darle un condado pequeño al chaval que me traiga hacia aquí llegar guerra ¿dónde está? a este vamos a darle conseguir un título honorífico no un título hacendado eso sí ¿por qué ofrecerle un videirreinato no puedo? vale entonces el condado este ¿dónde está este condado? un condadito aquí pequeño bueno podría ser o darle otro condadito por aquí o este de aquí tanto monta monta tanto bueno le podría dar este condado vale incluir los títulos menores eso sí enviamos y una vez yo supongo que sí que aceptará vamos a quitar la pausa ¿no? ya habrá aceptado y ahora ya me puedo venir aquí de caer la guerra y ahora este señor es mi vasallo ya no es un corte ya no es mi vasallo y como ya es mi vasallo lo podría reclamar para mí pues vamos a hacer lo siguiente vamos a pausar vamos a enviar esta guerra por aquí y vamos a enviar reclamar a Alemania por mi ups ¿qué ha pasado? por el heredero ahí está y reclamaremos a Alemania vale entonces estaremos en dos guerras todas las guerras quizás a ver por otra origen no y por Alemania no va a venir por ninguna qué lástima la hermana del santo sepulcro malditos tenéis que venir vosotros sabéis si vais a venir por alguno oh pues parece ser que sí qué guay aunque solo sea un ducado bueno algo es algo vale y ahora lo que nos queda es pues eso venirnos a ah mira en intriga ya está vale pues en facciones peligrosas vamos a matar a alguien 85% pues mira el exarca Alexios el gordo pues vamos a ir a por ti 16 9,7 a por este este además me tiene preparado dos dos grandes sorpresas 54% 54 yo creo que sí y vamos a llamar a nuestras fuerzas armadas evidentemente a estos a estos a estos a los levantamos y ya está levantamiento terminado y vamos a traer a todas nuestras tropas evidentemente hacia vamos a traerlas aquí vale que más todas estas que han salido aquí las vamos a poner vamos a ponerlas un poco más atrás vamos a ponerlas aquí estas también que se vengan aquí y todas estas pues oye mira que se vengan por aquí y ya todo esto que tengo aquí pues bendiciones lamentamos no poder unirnos a tu causa lo sé venga todo esto fuera todo esto fuera y a vosotros sí que os voy a hacer andar cosas que pasan hasta aquí perfecto muy bien pues venga guerra si me puedo hacer estatus de un plumazo he triunfado lo sabéis ¿verdad? estos de enemigos no son le prometí disponerlo mencioné mmm que pena sobrino cosas que pasan a veces uno no quiere pero se tiene que adaptar a lo que hay aquí tenemos 400 hombres vale vale vamos a tirarlos más hacia aquí he dicho 400 cuando quería decir 4000 pues muy mal por mí vamos a traerlos hasta aquí estos señores a ver a ver a ver a ver ¿derrota? ¿dónde? ah están atacándome aquí ah no pues he perdido tropas ahí bueno aunque hayan sido tan tontamente aquí hay gente que ha venido así que venga vamos a meternos en guerra vamos a meternos ya mira estos 20.000 hombres se podrían venir aquí tranquilísimamente y ahora pues nada uniremos estos ejércitos estos que se vengan aquí también estos 880 también no sé por qué están ahí quietos y aquí tenemos a los primeros 15.000 hombres en la caricia vale vamos a intentar tomarles eso es estos ya entran tiene a 2.000 hombres aquí bien vamos a dividir al ejército vamos a partirlo por la mitad y esto lo vamos a mandar aquí al menos oye pues que tengan menos que tengan menos menos ¿cómo se llama esto? puedo nombrar un comandante vamos a pausar un momento a ver ¿quién puede ser nuestro nuevo comandante? 13 bueno no está mal y si se muere pues uno menos vale aquí estamos reuniendo a 10.000 hombres bien y todos estos a ver a ver a ver estos se podrían venir aquí y estos ahora cuando se reúnan vamos a reunir a estos ya lo vamos a enviar hacia bueno más adentro vale vale aquí vienen estos 13.000 hombres muy bien y aquí ya tenemos estos 10.000 vale pues estos 10.000 los vamos a poner aquí y luego ya veremos hacia dónde vamos porque estos no tengo muy claro hacia dónde van o sea hacia dónde me van a atacar vale parece ser que me vienen a atacar aquí que está esto en medio ¿verdad? ¿a dónde vas? a Lorena en Lorena estamos nosotros ¿no? vale pues este ejército este que se venga aquí ya y este lo vamos a enviar a Lorena parece ser que no les mola vale no les ha molado la idea bien 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 eso es bueno eso es bueno eso es bueno si no les mola la idea la idea es que no son suficientemente fuertes como para hacernos nada así que la cosa va bien podría sacar a la guardia varega vamos a sacarla ¿dónde está mi guardia varega? creo que me tengo que venir así me tenía que venir a mercenarios que ya me he ido directamente a Italia eh órdenes militares no mercenarios la guardia varega nos cuesta 39,3 oye no está mal y 5,5 al mes yo creo que sí sí hombre sí venga varegos no seáis vagos y aquí vente al palatinado aquí en cuanto reunamos este ejército de 6.000 no sé bien bien qué hacer con él lo vamos a dejar de refuerzo por aquí aquí ya tenemos 11.000 hombres vale 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 ahí tenemos una batalla no me he dado cuenta estos 11.000 los vamos a traer hacia aquí también y estos aquí mira tenéis que aguantar además os estáis defendiendo tendrías que aguantar aquí bien vale ya somos 18.000 así que aquí no tendría que haber ningún problema para ganar digo yo que si lo hay pues mira lo hay y fuera pero no pasa nada yo creo que vamos a tener un crecimiento bastante bastante guapo así lo opino yo vale ya están empezando a perder estamos perdiendo muchas tropas eso sí pero ahí está ahí está ahí está y ahora vamos a usar uno de sus ejércitos por ejemplo el que está más los dos están igual de tocados lo vamos a traer hacia aquí tú vente al palatinado y tú vente a valent vale 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 tenemos muchas 69% madre mía por lo siguiente sería tomar la capital entonces anda va que cuando tomemos la capital esto ya estará perfecto vale ya tenemos un 1% ese 1% a que se debe vale te vas a venir aquí pues mira vente directamente a Luxemburgo aunque tengamos aquí un poco de desgaste yo creo que no pasa nada aquí estamos teniendo desgaste aquí también mira aquí han venido más tropas tenemos 7000 y pico mira Luxemburgo están teniendo aquí están sacando tropas a ver si las pillo ojalá ojalá las pille vale las hemos pillado perfecto vamos a darle un poco más de chicha a esto 75% eh ojo ojo que esto lo acabamos ahora cuando acabemos este asedio enviaremos a las tropas es que no sé dónde enviar las tropas yo creo que lo más importante es la capital evidentemente pero no sé hasta qué punto es rentable bueno estamos teniendo muchos asedios teniendo no haciendo sería más correcto tenemos 14.000 y 3000 mira pues esos 3000 lo vamos a pasar aquí vale tenemos un 80% perfecto 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 vamos a poner a estos señores aquí vale ya tenemos tenemos 9400 hombres aquí aquí 11.000 a ver no tengo elección pues ha llegado mis oídos vale pues mira perdemos 100 de oro no pasa nada humildad perfecto vale aquí vamos a acabar otro asedio 85% y creo que le voy a cambiar y me lo voy a poner asediar aquí creo que es mejor creo que luego sea verdad o no no tengo ni la más remota idea pero creo que es el mejor mejor sitio como si veamos tantas cosas a la vez al final el 85% este subirá y subirá mucho y una vez acabemos con estos victoria vale 91% vale 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 como se nota que eso es la capital a ver a ver si ahora podemos ir con estos que esto está a punto de ya de a ver a ver a ver pido orientación a nuestra señora intriga si 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 a mi eso de perder 100 esos 100 99% vamos a ver si nos le podemos pedir ya una paz no parece ser que hacerle cumplir las peticiones no le apetece estos van a acabar ya o eso parece victoria 100% perfecto pues nada le ofrecemos la paz hacer cumplir las peticiones le decimos que si y como ya tenemos aquí llamar a los aliados a quien usted no quiere venir vale y ahora a este señor lo vamos a enviar hacia aquí vale veis ya formó parte del imperio y ahora pues nada nos vamos a Alemania este señor se vio a venir aquí este señor aquí estos 7000 hombres se van a venir aquí o mira aquí como los estamos enviando uno aquí otro aquí vale otro aquí estos 6000 que se vengan aquí y estos otros 6000 justo aquí ahora vamos a agarrear vale ahí ya tenemos un tanto por ciento en positivo ay estos 2000 que mira que se vengan aquí ahora nos han quitado un cacho no estos ah no 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 es que esto esto no es lo mismo ajá pues nada vamos a coger estos señores y los vamos a enviar aquí ah pues Alemania entonces no era tan grande no no era tan grande era más pequeña lo que quería pero la otaricia es toda nuestra y eso mola un montón mola un montón vale pues nada cerramos esto que pasa que el rey es francés lo sé lo sé y eso puede haber sido un error muy grande puede haber sido un error muy vasto vale lo reconozco yo reconozco que igual para estas cosas todavía no soy no soy el mejor jugador pero bueno oye lo intento lo intento estoy ahí estoy intentándolo siempre intentando dar lo mejor de mi y yo creo que oye que que yo creo que a la larga si además nos quedan que 380 años y acabamos la partida a ver que son un montón vale lo son pero no tantos como vale victoria ya hemos tenido la victoria por aquí que debe haber sido la victoria militar aquí que pasa cuantos cuantos hay aquí 1800 vale vale vamos bien vamos bien y aquí nada pues es cuestión de que ni tan inteligente fanático o pierde el rato de fanático venga ese fanático hombre vale aquí alguien se quiere cazar el vasallo de exarca de Italia se quiere casar con un cortesano pues venga cásate y un niño sin guardián no me gusta a ver educar hijo a ver si puedo hacerlo yo mismo no yo mismo no puedo y este hombre que tiene amable humilde moderado engañoso es cobarde no me gusta vamos a darse a la otra persona por ejemplo tímido y engañoso aplicado y líder agresivo venga va este mola pero porque me gusta no he tenido otra barra de medir que porque me ha gustado a ver tienen que estar muy enfadados las levas no si incluso algunas menos 18 vale vale ahora las calmaremos es una guerra un tanto larga pero hoy está bien fijaos 11.000 hombres aquí 8.000 aquí 6.000 aquí tú quién eres conceptar matrimonio quién sultanato de cumania con una cortesana venga aceptemos la victoria evidentemente solo pueden haber victorias una victoria por aquí otra victoria por aquí tenemos un 25% y esto en principio es la capital quiere decir que esto me tendría que haber subido bastante ¿no? digo yo que es la capital ¿eh? y esto además se lo queda a mi hijo así que perfecto victoria otra victoria por aquí un 30% ¿qué? te animas a una paz ¿no? una bandera blanca sí pero una paz ¿no? o sea una paz absoluta ¿no? supongo una herida superficial bueno ahora veremos ahora veremos cuán superficial es que te tome tres territorios casi a la vez ¿no? uno dos y este que ha sido el tercero vale ¿veis? aquí aquí a ver un visitante ¿recibís una visita a un monje de uno de los monasterios? sí sí a mí estas cosas siempre me gustan prestigio y piedad y piedad y prestigio estas cosas siempre molan 21 21 70% este aquí ¿quién eres? tú no estás a punto de morir Alexis el gordo sí bueno a punto de morir quien dice a punto de morir dice que que no es a punto de morir pero bueno ¿qué? ¿aquí cuánto queda? ¿queda un castillo? vale cuando tengamos este castillo ya yo supongo que llegaremos al 60% y una vez tomado pues con estos con tantos con todos estos hombres pues oye no sé daremos una vuelta por aquí y entraremos por aquí para empezar a tomar todas estas posiciones claro aquí no hemos tenido una gran batalla uy mira que la pasa a Borgoña ostras pues esto aquí también me vendría bien quedarme con esto me vendría muy 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 bien y sé que os dije que me centraría más en la parte de de aquí hispánica ¿no? contra los Umayyad y esto pero es que ahora mismo mira otra victoria ahora mismo creo que me viene mucho mejor porque evidentemente me lo he estado estudiando y coger todos estos territorios es mucho mejor que no solo tomar eso de ahí entonces ¿qué va a pasar en el grupo universal? pues no lo sé igual tengo que reconquistar a ver 84% claro que sí esto ya han acabado estos pues mira los voy a sacar de aquí ¿quieres la paz? a ver ¿qué paz quieres? que viváis en gozo y armonía descubrir sí 100 de prestigio logra el condado príncipe oeste desde el imperio logra el reino de Alemania esos que ya me están dando vamos a rechazársela vamos a machacar la base de bien ¿sabes? que no puedo hacer absolutamente nada aquí solo tengo 3000 hombres pues mira vamos a enviar si os enviamos por aquí por aquí ¿qué tal? claro aquí 3000 estos me van más lentos pero eso quiere decir que creo que ya le puedo pedir la paz vamos a ver si realmente no ¿veis? me dice que no y yo como no me fío de esas cosas que me pone sea que la traducción esté mal hecha bueno se pueden ser muchas muchas cosas las cagadas que pueda haber ahí bueno venga tú ay es verdad y no he puesto ni siquiera un a ver ¿quién es este? el esquelario es de Sicilia sí que ni siquiera he puesto generales y eso es mal por mí porque al final no poner generales es muy malo vale vamos a sacar caridad a ver vale a estas tropas las vamos a deshacer ya estos 11.000 fuera y aquí no creo que me recluten nada más mira esto está a punto de acabar este también está a punto de acabar otra victoria 100% vale pues perfecto así es como voy a acabar el episodio muy bien tenemos herencia de vasallos que parece ser que que algo de por aquí se pira vamos a deshacer todo esto de hecho nos vamos a venir aquí en intriga no en intriga no aquí vale vamos a quitarnos todo esto levas y tal y vale y ahora aunque tenga gente enfadada pues bueno vamos a ver si podemos no sé no sé qué hacerle a este hombre vamos a darle un poco de dinero ¿no? yo que sé o no vamos a darle dinero a los demás ¿dónde está? facciones peligrosas aquí mira enviamos regalo enviamos regalo a ver si lo podemos atrasar aunque sea enviamos regalo enviamos regalo y enviamos regalo vale ¿qué más? aquí tiene un 38% hombre este también está tiene tela esto no mejorará esto sí mejorará esto no mejorará esto no mejorará y esto sí mejorará vale pues nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el episodio like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego vamos a ver el episodio vamos a ver el episodio